La labor del Patronato del Hospital Materno Infantil de León no cesa a pesar de los momentos complicados que se viven por la pandemia del COVID-19, ya que en alianza con artistas destacados presentaron el proyecto Arte en Tus Manos. Se trata de la elaboración de bolsas y portavinos con diseños únicos. La intención es obtener fondos para ayudar a madres, niños que ya nacieron o están por nacer y se encuentran en una situación de vulnerabilidad. Medicamentos, estudios especializados, operación del albergue, mantenimiento para mantenerlo como un lugar digno para la gente que va a buscarnos ahí en el albergue, a buscar un lugar en donde pasar el tiempo mientras tiene que estar visitando a su paciente, llámese su hijo recién nacido o llámese su mamá o llámese la paciente que sea del hospital materno. Entonces tenemos que atender lo elemental y lo elemental es la vida y el alimento y el lugar digno donde pasan las noches. Artistas con corazón altruista presentaron sus diseños entre los que destacan Armonía de Vida, Raíces de Luna Roja y Algo Bueno Tras la Ventana. Alejandro, uno de los elegidos, Michelle Mena y Jaime Gallardo. Pero estamos súper agradecidos, agradecidas porque aceptaron nuestra invitación y la verdad esa colaboración vale oro. Usted puede conocer más sobre este proyecto en las redes sociales. En Facebook los encuentra como Patronato Hospital Materno Infantil. Con imágenes de Jorge Rodríguez, informó para TV4 Noticias, Luis Rey Macías Ramírez.